3, 2, 1 Bienvenidos al universo bicentenarix Que raro, ok, otra vez Bienvenidos al universo bicentenarix No ¿Cuánto tiempo falta para el fin del mundo? Bienvenidos al universo bicentenarix, yo soy Eunice Y hoy vamos a hablar del vacío existencial Así que vamos a responder algunas preguntas Que hizo el señor Poyito en un tiktok Tengo una duda existencial, cuando un cristiano te dice Que ya son los últimos días El fin de los tiempos, ya está próxima La venida de Cristo ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Mienos más? O sea, hace 2024 años No viene ¿Por qué justo va a venir entre el 2000 y el 3000? ¿Qué tal si es al año 5000 Que viene? Primera pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Voy a poner textos de la Biblia Así que quiero prepararlos para eso La Biblia dice No sabes ni cuándo ni dónde Así que decírtelo realmente no va a funcionar No hay una fecha, no hay una hora ¿Qué personas lo saben? Nadie, solo Dios Así que no te puedo dar un estimado No sabemos si va a venir este año, el próximo Siguiente pregunta ¿Podemos tener un tiempo aproximado? No Porque de eso depende tu fe ¿Creer que vendrá mucho tiempo después afecta tu creencia? Sí Porque ¿Cómo vas a preguntar eso? O sea, ¿tú no tienes fe? ¿Tú no crees en Dios? ¿Tú no pones tu vida en manos de Dios? ¿Cómo no vas a confiar en que va a venir el fin? ¿Cómo te vas a hacer esa pregunta? ¿Crees que vendrá en el año 5000? ¿Crees que viene mañana? Es una pregunta que debes hacerte todas las noches ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo de espera? Te lo voy a poner sencillo Un día es para Dios como... No Mil años Un día es para el ser humano... No, lo mil años para el ser humano es como un día para Dios Bueno, es 2024 ¿Me entienden? En 2025 Para Dios ha pasado dos días y dos horas Y 2.4 horas Igual no te hagas esa pregunta Porque va a cuestionar tu fe Y si cuestionas tu fe Entonces ¿Cómo realmente te está viendo Dios? Si eres una persona que actualmente está viviendo esto Quisiera que te hagas la pregunta ¿Cómo te hace sentir? Estar constantemente preocupado por tu futuro ¿Cómo te sientes? Es importante que entiendas también las consecuencias De pensar constantemente en la idea de que algo va a venir y se va a destruir Y todos los esfuerzos que tú hayas tenido de construir algo Pueden destrozarse y derrumbarse Sobre todo si quieres hacer una carrera No te sirve de nada si ya va a venir el fin del mundo Y al final todo lo que has construido se va a destruir Porque la gente que habita en estos contextos donde tú puedes triunfar Es mala también Entonces puede que se destruya todo lo que crees y lo que esperas Entonces mientras menos te cuestionas Más fe tienes Pero si no lo haces E igual te cuestionas Y en el camino te alejas de Dios Pero luego regresas Dios a ti sí te va a ver Cuéntame en los comentarios ¿Vale la pena esperar el fin del mundo? ¿Cuál es tu concepto de fin del mundo? Me despido No sé cómo despedirme Eh... ¿Así? Buen viaje ¡Ay sí! Súper start Tóca así Tóca así Tóca así Tóca así Tóca así